En Jalisco, allá familiares de los policías presuntamente detenidos por la desaparición de tres italianos contradicen las declaraciones del presidente municipal de Tecatitlán. 30 elementos de la policía municipal de Tecatitlán fueron trasladados a la ciudad de Guadalajara por la Fiscalía del Estado, pero su situación legal no es clara. Entre este grupo de uniformados podrían estar los supuestos policías involucrados en la desaparición de los tres italianos el pasado 31 de enero. La esposa de Jorge Cárdenas iba entre los policías trasladados. Desde el martes no sabe nada de ella. Aunque el presidente municipal de Tecatitlán, Víctor Díaz, asegura que sus elementos de seguridad pública están en capacitación, los familiares de los policías no comparten esta versión. Aseguran que el protocolo para capacitar a los trabajadores de la corporación es muy diferente. Con cuatro años de servicio y varios exámenes de control y confianza aprobados, para don Jorge la detención de su esposa es injusta. Está bien que están trabajando dentro de la corporación, pero no todos son culpables. Los culpables andan huyendo. Esos sí se fueron inmediatamente cuando vieron el movimiento. Con dos hijas pequeñas, la ausencia de Yolanda, esposa de don Jorge, ha impactado en el núcleo familiar. Yo estoy incapacitado y aún así les hago de comer. Las llevo a la escuela, les lavo su ropa, las atiendo. ¿Qué dicen sus hijas? ¿Qué les dicen? No, ni me digan. Algunos de los policías detenidos hasta el momento son del municipio vecino de Tuxpan, donde ya se organizan para manifestarse en caso de no saber nada de sus familiares en las próximas horas. Don Jorge asegura que interpondrá una denuncia por privación de la libertad. Para Imagen, Abraham Acosta.